Bien, vamos a hacer estos ejercicios que tenemos del tema de polinomios, en el que me dice completa la descomposición en factores de los siguientes polinomios. Tenemos el primero que es x al cuadrado menos 25 por x al cuadrado menos 6 sin y más 9. Me está diciendo que siga descomponiendo factores porque puedo. Aquí tenemos un factor y otro factor que los puedo seguir descomponiendo. Este primero es algo al cuadrado menos algo al cuadrado, ¿de acuerdo? Y esto según la identidad notable a al cuadrado menos b al cuadrado que es igual a a más b por a menos b. Luego puedo escribirlo de esa forma. Bien, y este segundo es el cuadrado de algo, ¿vale? Esto más el cuadrado de algo menos el doble del primero por el segundo. Es decir, este tiene la pinta de ser a al cuadrado más b al cuadrado menos el doble del primero por el segundo. Es decir, a menos b al cuadrado. Bueno, pues lo voy a escribir así. ¿De acuerdo? Tendríamos el primero, sería a más b por a menos b, es decir, x más 5 por x menos 5. Bien, si yo hago esa multiplicación sería el cuadrado del primero, x al cuadrado menos el cuadrado del segundo que es 25. Bien. Y luego por el segundo factor que lo vamos a escribir de esta forma. Sería el primero, x, menos el segundo que sería la raíz cuadrada de 9, 3. Y esto elevado al cuadrado, bien, de la forma a menos b al cuadrado, como hemos indicado aquí. Bueno, pues ya está. Aquí tenemos el descompuesto en factores. x más 5 por x menos 5 por x menos 3 al cuadrado. Esto lo hemos hecho resolviendo, utilizando las identidades notables. Bien, y en el b tenemos aquí un factor, otro factor. El primero, si nos fijamos, pues es x al cuadrado menos 7x, que podemos descomponerlo en más factores, sacando factor común, por ejemplo, de x. Bien, luego yo esto lo voy a escribir aquí. Si saco factor común de x, sería x por x menos 7, y por lo tanto ya queda ahí factorizado. Y el segundo, pues el segundo no puedo sacar factor común de nada. No parece ser una identidad notable de nada, porque no es el cuadrado del primero, menos el cuadrado del segundo, ni nada de eso. Y es una ecuación de segundo grado, pues vamos a ver si tiene raíces. ¿Cómo vemos si tiene raíces? Pues lo igualo a 0. x al cuadrado menos 13x más 40, igualo a 0, sería x igual a menos b, es decir, menos menos 13, sería 13, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, es decir, 169 menos 4 por a, que es 1, por c, que es 40, y partido de 2 por a, que es 1, quedaría 13 más menos la raíz cuadrada de 169 menos 4 por 40, es 160, 169 menos 160 es 9, partido de 2. Esto quedaría x igual a 13 más menos la raíz cuadrada de 9, que es 3, partido por 2, y tenemos dos soluciones, 13 más 3 es 16, entre 2 es 8, y 13 menos 3 es 10, entre 2 es 5. Por lo tanto, yo este segundo lo puedo poner como el producto de las dos raíces que acabamos de hallar, x menos una raíz, es decir, x menos 5, por x menos la otra raíz, es decir, x menos 8. Y ya tengo ahí todo factorizado, quedaría de esta forma.